KVC Voy a poner hasta aquí para que llegue más cerca Si, después se hace un tiro No, pero el de allá para que salen hasta ahí no para Dale, dale METE, HANOS Jajaja ¡Venga! ¡Al medio! ¡Al medio! Yo tengo una aguja con que caí en el medio ¡Al medio! ¡A otro! ¡Aro! ¡Aro! Jajaja ¡Aro! 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 Aro! ¡Aro! lo viste ay si brinca muerto 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 como le paso por la cara no pero es del mismo equipo no no el de frente no yo ya te dolió por lo menos tu ya fue de frente que fue de espalda este yo no lo perdono no no lo le di a ninguno ninguno los dos porque se tiró rápido este se sacaron se sacaron si me tiraron el dedo y el juguete de ellos lo de se canta como vuelan se sacaron se sacaron a ti se la dejaron pegar si yo vivi que estaba allá? me la dejaron pegar a mi? papá tu saliste tu no me hiciste de milagro si porque con el disparate tu te huyaste mismo me tiré en el piloto y sale con la pistola esa si se asoma con más confianza los cogias a los dos era para allá me llevó cintura hasta aquí mira si tu se asoma con más confiado lo sacabas a los dos porque el venia por aquí y el otro venia por acá tu sacabas a los dos si te asoma bien confiado te pusiabas rápido sacabas a los dos el los pide sacar a los dos y no porque el disparo y te hiciste y lo saco no me dio que bueno que bueno que bueno como termino la pistola? yo si ya lo saque me cogieron de frente y yo me meti cogiendo rápido quedaban dos ya al frente y Acevedo me dejo la pistola pegar la pistola pegar la pistola pegar la pistola pegar tu sabes culito tu sabes quitarle eso para que el se vira y se fuera yo estaba tirando desde acá también supiste que me diste también a los últimos yo comiendo allá tenia los tres ahí dando este fue como el mio que paso despues sale y me voy a tirar tambien me dieron en la naranja me dieron en la naranja masacre fue de cerca tambien tu no viste el caballito con el brazo y el sangre se nos va pagando por donde mi se sume la pistola y lo viste yo lo veo que el viene se asoma y yo me bajo y saco la pistola sola y el venia a sacar el cañon se saca el crono se saca de sangre pero es que yo jamas me imagino que viva para encima cuando el cañon yo el cañon medio pues yo fuera porque ya se ven bien como yo soy y me encima voy ahorita todavía te dura que allá tu venias caminando es que te llevas a mi es que te llevas a mi ¿sabes lo que tu tienes que hacer? es que en octubre casi nunca yo lo he hecho va para allá te voy a dejar un pedo wegen de sorpresa si te llevamos a gente en tu casa no 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 es que tal si te llevas a la próxima con el chino